El Triángulo del Diablo En los últimos 30 años, muy cerca de la costa este de los Estados Unidos, más de mil hombres, mujeres y niños han desaparecido de la paz de la Tierra. Nadie sabe cómo o por qué. Esta es una versión. El Triángulo del Diablo Todo el personal a sus cuerpos inmediatamente. Guardia costera, rescate de la ciudad de Miami. ¡Diablo! 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 Helicóptero 1-3-6, prepárese para despegar. 1-3-7, listo para despegar. 1-3-6, listo para despegar. ¿Cuál es su problema, 1-3-6? Rápido, abróchate el cinturón. Aquí el 1-3-6, estamos listos para despegar. ¿Cómo era la chica esa vez? ¿Rubia, morena o pelirroja? No tuve tiempo para averiguarlo, por favor. ¿Qué? ¿Y dónde? Rescate, coordenada 7-2-5. No vas a creerlo. Es el triángulo del diablo exactamente. Y en el centro. Es muy extraño, la llamada de auxilio es muy clara, sin interferencias. En fin, caminando, después fuimos juntos a... ...al mar... ...tú... Pañolini... Pañolini, descendamos. No, estamos a más de cien kilómetros del blanco. Te digo que descendamos. No está mal, no está nada mal. Eso es lo único que piensas las 24 horas del día, todos los días del año. Ah, no. También pienso muchas veces en ti, Pañolini. Y en el mal genio que tienes. No seas boquiflojo. Está bien, sí. Pero tengo razón. Eres demasiado exigente. No te das cuenta que los demás no podemos ser como tú. Con las actuaciones de Michael Conrad como Pañolini... Tito Svandy... Tito Kazan... Peter Byrne... Tanque Sabias... Huñiz Santos mi Thermttor... Adrian Dolan. Tito Svandy... Tito Svandy... 1-3-7, a rescate de Miami. Adelante, 1-3-7. Tengo problemas con el motor. Uno de los tubos alimentadores está tirando aceite. Debo volver a la base inmediatamente. Miami, a 1-3-7. Regrese a la base inmediatamente. 1-3-6, informe. 1-3-6, a rescate de Miami. Estamos perfectamente. Continuamos con la misión. El faro Isaac, abajo. ¿Hay señales de los guarda-faros? Hablo en serio. Si descubriras cómo desaparecieron los dos guarda-faros, o explicaras las mil cosas extrañas que ocurren continuamente en este ángulo, del diablo, te harías famoso. Y tu nombre, Pañolini, aparecería en todos los diarios. Serías más conocido que una estrella de Hollywood. Ya te dije lo que pienso. Sí. El problema es que en la actualidad la gente ya no cree en el diablo. Si crees en Dios, crees en el diablo. Yo creo en Dios. Dios, Santa Claus, los Reyes Magos. Sí. Pero en el diablo. No logro imaginarlo. Aunque Pañolini diga que sí existe. Te advierto que no lograrás convencerme. 1-3-6 a rescate. ¿Qué pasó con 1-3-7? Rescate a 1-3-6. Debido a fallas mecánicas, 1-3-7 no puede continuar. Deberá seguir solo. Estamos sobre la zona de rescate. Bien. El barco de rescate estará ahí mañana por la mañana. Una señal. Ahí está. Un velero de motor. De los grandes. Tendrá unos 80 o 85 pies. ¿Ves a alguien a bordo? No. No veo a nadie. Mira. Alguien cuelga del más y el mayor. Es un hombre. Parece que hay alguien en la escotilla. No sé si esté vivo o muerto. Algo se movió allá adentro. Dame el auto parlante. Anda. Si me escuchan, respondan. Somos guardacostas de Miami de la sección de rescate. Respondan. Somos de rescate. Respondan. Somos guardacostas. Notas. Pasificaré a Miami. 1-3-6. Llamando a Miami. Responda, por favor. Llamando a sección de rescate. Aquí 1-3-6. Responda, por favor. La radio no funciona. Voy a bajar. Sí. Jake. Ten cuidado. Gracias, amigo. ¿Todo bien? Bájame lentamente. Hay un viento muy fuerte. Sí. Hay un viento. Hay un viento. ¡Gracias! 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 El hombre de la escotilla está muerto. ¿Y también el del mártir? ¡Sí! ¡Está muerto! Es un sacerdote, si no me equivoco. ¡Vamos! ¡Voy a entrar! ¡Está bien! ¡Rios! ¡ expenditure! ¡Los hombresى! ¡ibi! ¡Cien! ¡Lo vengo. ¡Echo! ¡Rios! Pañolini, ¿me oyes? Sí. ¿Hay alguien adentro? No, aquí arriba no. Iré abajo. Algo muy extraño pasó aquí. ¡En cuidado! Sí. Y tú aléjate del mártil. No, no, no. El viento sopla cada vez más fuerte y el cielo está cargado de electricidad. No debería decírtelo, pero hay algo que no me parece normal. Ya revisé los camarotes. Los cuatro están totalmente vacíos. Solo falta revisar la bodega de popa. ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Pagnolini! ¡Adelante! Asegúrate de que el grabador esté funcionando. Está funcionando. ¿Descubriste algo? En la bodega de Popa. Un hombre está flotando en el aire. ¿Qué pasa contigo? ¡Estás bromeando! No estoy bromeando, compañero. Está flotando en el aire. Y está muerto. ¿Qué? Debes volver cuanto antes. La presión está descendiendo. ¡Hey! ¡Responde! ¡Hey! ¡¿Qué pasa? ¡Responde! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Responde! ¡Hey! Párate a recibir una sobreviviente. Tranquilo. Pronto estará bien. Camila. Camila. La sacaremos de aquí. Tu estás mirando. El Mundo. El Pinto. El Pinto. El Pinto. El Pinto. El Pinto. ¡Gracias! Ahora, siéntese. No tengas miedo. ¡Gracias! 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 ¡Está helada! ¡Vaya adentro y quítese esa ropa húmeda! ¡Así! ¡Bagnolini! ¡Bagnolini! ¡Me oyes! ¿Me oyes? ¡Bagnolini! ¿Puedes oírme? ¡Esto no funciona! ¡Bagnolini! ¡Bagnolini! ¡Ahora me puedes escuchar! ¿Me escuchas? ¡Responde! ¿Se encuentran bien? ¡No están heridos! ¡Hey! ¡Estamos perfectamente bien! ¡Sí! ¡No sé qué pasó con el cable! ¡Tendremos que quedarnos aquí! ¡No tienes otra alternativa! ¡Tengo que marcharme de aquí! ¡El motor no funciona bien y estoy muy escaso de combustible! ¡Sí! ¿Esperan bien, Kate? ¡Sí! ¡Si prometes prender unos sirios en cuanto llegues a la base! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bagnolini! 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 Estoy segura de que vamos a morir aquí en el barco. Igual que nosotros. No. Todavía no ha llegado mi hora. El barco está muy bien construido. Resistiré el huracán. Igual que nosotros. ¿Por qué no prepara un poco de café mientras... yo busco ropa para cambiarme? Busquen mi camarote. Debajo del espejo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Um... Gracias. ¿Quiere contarme lo que pasó? Ya no importa. Sé que vamos a morir pronto. No hay manera de escapar de este barco. Abandonad toda esperanza a vosotros, los que abordáis el recuerdo. Tranquil, César. Siéntese. Pronto se sentirá bien. El mar está en calma. Y las estrellas empiezan a brillar. ¿No sabe dónde estamos? No ha visto lo que ha pasado en el barco. Es que, pues en tierra van a querer saber qué fue lo que pasó. ¿Qué le pasó al hombre de la cubierta? Al padre. Y al hombre que está en la bodega de popa. Usted... Debe contarme lo ocurrido. Bien. ¿Qué le pasó al hombre de la cubierta? ¿Qué le pasó al hombre de la cubierta? ¿Qué le pasó al hombre de la cubierta? ¿Qué le pasó al hombre? Bien. Te lo diré. ¿Qué le pasó al hombre de la cubierta? El peso era lo más importante. Y el hecho de que tenía que pescarlo desde un velero con nosotros. No podía utilizar un barco de pesca común y corriente. Porque así lo hizo el medio hermano de Hal. Mató una pantera en África. Y Hal tuvo que matar a otra más grande. Así rivalizaban en todo. Ajá. ¿Incluyendo al pez? Incluyendo al pez. Nunca antes vi a Hal tan contento. El y a Strickland pareciéndose. Muy bien, Hal. Bien, bien, bien. Tenga un poco, colado. Échase atrás la caña y mande caprijo el anzuelo. Eso es. Reténgose. Háblale, Juano. ¡Juano! ¡Juano! ¡Trae agua! Siga jamás a esperar. Ya lo tienes. Muy bien, hija. Recibirá la gratificación prometida, sí. Todavía no lo tenemos, amor. Pero lo tendremos, ya verás. Ya viene subiendo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la lateral, recózelo! Ya lo tenemos. Muy bien, así que será. Ya está bien. ¡Vete, vete! Ahora, vaya pensando en sedar. ¡Vamos, Jal. Ya lo tenemos. ¡Vamos, Jal. ¡Vamos, Jal. ¡Vamos, Jal. ¡Si no te, muchachos! ¡Hace cargo del tipo! ¡Vamos, Jal. ¡Jajaja! ¡Vete! 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 ¡Deja que no podrías escapar, muchachos! ¡Santa madre, tibios! ¡Ya es nuestro, Jack! ¡Es nuestro! ¡Ven a ir cortando la línea poco a poco para subirlo a bordo! ¡Ven acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Está completamente agotado! ¡Ja, ja, ja! ¡Debe pesar unos 120 kilos! ¡Mimón, a favor! ¡Qué diablos pasa! ¿Qué es posible ahora? Hay un hombre flotando a la deriva por el Puente de Estimol. ¡No, no, no recogeremos! ¿Qué es nuestro deber? Los guardacostas nos salvarán. ¡Avíseles! ¡Jal, tenemos que salvarlo! ¡Suelte! ¡Suelte la caña! ¡Por favor, Jal! Si pierdo ese pez, tú vas a perder 5.000 dólares. Avísa a los guardacostas. La vida de un hombre vale más que cualquier pez. ¿Cómo te atreves, estúpido? Un hombre del señor es más importante que todos los peces del mundo. ¿Para qué? Esto te costará más de lo que tú crees. ¡Vira, estribor! No pude menos que compadecer al pobre de Jal. El triunfo se le fue de las manos. ¡Malditos! ¡Totos, dame eso! No puedes tratar de mi camino. ¡Malditos! ¡Voy a lanzar un salvavidas! ¡Atrápelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Manténgase firme, señor. En el momento que subió a bordo, la niebla envolvió al barco. De algún modo, todo cambió. ¿Necesita ayuda, padre? Había perdido la esperanza. Gracias por llamarme. Llévalo a un camarote para que se quede la ropa y descanse. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero su rostro tenía una extraña expresión de gozo. Esto era lo único que nos faltaba. Un cura. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos antes de que suceda una desgracia! ¡Vámonos ya! ¡Están aterrados! ¿Qué quiere decir? ¡No se detengan! ¡Vámonos ya! ¿A dónde diablos van? ¡Tenemos miedo, capitán! ¡Déjense de tonterías y vuelvan a bordo! ¡No cuente con nosotros! ¡No nos quedaremos con un padre a bordo precisamente en este lugar! ¿Por qué habla así? ¡Vuelvan inmediatamente a bordo! ¡No! ¡No! ¡Tenemos miedo porque va a haber una batalla! ¡Una terrible batalla, capitán! ¡Este lugar pertenece al demonio y el sacerdote va a ser tentado! ¡Y muchos van a morir! ¡Por eso no nos quedamos! ¡Van a morir si no vuelven a bordo! ¡Dispare si quiere! ¡De todos modos vamos a morir! ¡No es la muerte lo que nos asusta si no es la muerte! ¡Ya van a morir! ¡Vámonos! ¡Vámonos pronto! ¡Vuelvan acá ahora mismo si no quieren! ¡No, no! ¡Están aterrorizados! ¡Déjelos ir! ¡No, hijo! ¡Déjelos marchar, capitán! ¡No puede culparlos por sus creencias! ¡No! ¡Van a morir! ¡No stationary! Llevo dos días sin comericas y no puedo probar bocado. Lo siento. Les ruego que me disculpen. Creo que eso pasa con bastante frecuencia. ¿Qué? ¿Cuándo se ha ayunado durante cierto tiempo? Sí, ya lo leí en un libro. Pues ese es un libro que yo nunca he leído, padre. Ahí va. ¿Por qué no comes? Era atractivo. Demasiado atractivo. Hubiera sido fácil olvidar que era sacerdote. Yo aviso a los barracostas. Hay mal tiempo. No pude comunicarme con ellos. Exactamente igual estaba el tiempo antes de que nos estrelláramos. Había una tormenta y no pudimos comunicarnos por radio. No he sabido de ningún temporal por estos rumbos hace más de una semana. Y por qué no nos cuenta qué pasó, padre. Nos informaron que había tiempo despejado cuando salimos de Santo Tomás. El mar parecía un espejo. Le dije al piloto que radiara Miami para que una ambulancia esperara a Miguelito cuando llegáramos. El niño estaba muy grave. Y mis peligroses, a pesar de ser tan pobres, lograron al fin reunir el dinero para la operación que salvaría su vida. De pronto nos encontramos en medio de un banco de nubes. Y el piloto perdió el control del avión. Trató de pedir auxilio, pero la radio no funcionaba. Entonces nos estrellamos. El niño y el piloto murieron instantáneamente. Los cortines estaban mal heridos, pero logré acomodarlos en el trozo de un ala. Con la muerte de Miguelito, perdieron toda voluntad de vivir. Y dejaron que las olas los barriera y los arrojara al fondo del mar. ¿Cuánto llevaban volando cuando se estrellaron? Unos 15 o 20 minutos. ¿Y cómo es posible que haya llegado hasta aquí? ¿Dónde estamos? A 500 kilómetros al noreste de Santo Tomás. En el triángulo. ¿Cuál triángulo? El triángulo del diablo. Al menos así lo llaman. ¿Por qué? Porque aquí ocurren cosas. Vamos, padre, vamos. ¿Qué clase de cosas? El avión que cayó. Cosas como las que nos están ocurriendo aquí ahora. Esa extraña niebla. La radio que no funciona sin razón aparente. Y esos relámpagos azules. Relámpagos azules. Vamos, padre, todo el mundo sabe cómo se llaman. Son luces del norte. El fuego de fantasma. Eso es. Y respecto a la radio. Sabemos que en esta zona se distorsiona el campo magnético de la tierra. Ok. Eso es. Sin embargo. Algunas personas creen que la zona llama del triángulo le pertenece al diablo. Y cuando nos ha llegado la hora de morir. Él nos pone a prueba aquí. Como tentó a nuestro señor en el desierto. Por eso fue que la tripulación nos abandonó. Hay un peso de la popa. Bueno. Vamos ya. Que se está en esta tira. ¡Halp! Creo que es más grande que el que perdimos. Si es así, recibirás tu gratificación. Colóquese en la línea número dos. ¡Salao! ¡Echa a andar las máquinas! ¡Salao! 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 Era una locura, una absoluta locura. Estábamos a muchos kilómetros de la costa. Exactamente en el centro del triángulo del diablo. La tripulación había desertado y ni la radio ni las máquinas funcionaban. Pero lo único que le interesaba era ese maldito pez. ¿Cómo va todo, Hal? ¡Qué estupenda! ¿Aún no se ha casado? No se preocupe por mí. Usted encárguese de gobernar el barco que yo me encargaré de pescarlo. Como usted diga. Me estoy helando. ¡Qué estupenda! ¡Qué estupenda! Padre, hábleme más de este lugar. Hace cientos de años que los marinos lo conocen por el triángulo del diablo. Y hace también mucho tiempo que los nativos lo llaman el lugar del diablo. Mucha gente ha desaparecido allí. Personas, barcos, botes pequeños y hasta aviones. Sin dejar el menor rastro. Pero usted sobrevivió. Han habido muchos sobrevivientes. Algunos aseguran haber visto al diablo. Usted dijo que el diablo nos tentaba aquí, en este lugar. ¿Cómo? Los cortines y yo fuimos puestos a prueba. Y usted resistió la tentación. Pero no la resistieron los cortines, mi su hijito. Ni el piloto. La prueba no consiste en morir o seguir viviendo. Es una prueba de fe. En Dios o en el diablo. Parece que ahora sí me ganaste mis dólares. Tuve que hacerlo, la tormenta arrecia. Después de que pase por el taxidermista, nadie se dará cuenta. Está bien, está bien. Ahora ayúdame a subirlo a bordo. Vamos. ¡Fuerte! Realmente es enorme. Sí, es más grande que el anterior. Parece que su amigo pescó al fin su pez vena. ¡Pesa demasiado! Sí, subirlo a bordo ha sido toda una pena. Por fin Hal y Stiglan llevaron el pez a bordo. Stiglan ganó su recompensa de 5.000 dólares. Y Hal superó a su hermano una vez más. Si no lo llevamos abajo, volverá a caer al mar. ¿Dónde lo pondremos? En la bodega de Toma. ¡Padre Martín! ¡Venga a ayudarnos! ¡Venga! ¡Ya voy! Más vale que usted no se acerque, hija. Todos actuaban como si fueran dementes. Dementes. Tome esto. Va a hacerle falta. Les llevó casi una hora. Pero con la ayuda del padre Martín, pudieron finalmente llevarlo bajo cubierta. ¿La bodega de Popa? Creo que sí. No sé realmente cómo le llaman. Tardaron mucho, pero cuando al fin... terminaron... la tormenta era espantosa. La lluvia se detuvo tan repentinamente como empezó. El viento tomó proporciones de huracán. Cuando Strickland y el padre Martín regresaron, Hal no venía con ellos. Eso me extrañó. ¿Dónde está Hal? Está abajo imaginando cómo se verá el pez en su sala de trofeos. Pero yo sabía que Hal no pensaba en su sala de trofeos, sino en la expresión del rostro de su medio hermano cuando viera que había vuelto a vencerlo. No puedo gobernarlos. Tendremos que arrear las velas. ¡Tenemos que apresurarnos! Padre, encárguese del timón. Mantenga rumbo contra el viento. Sí. ¡Anda hasta el lado! ¡Arrear las velas! ¡Vamos a abrir estas velas! ¡Voy a arrancar las máquinas! ¡Viol! ¡Voy a arrancar las gallinas! ¡Voy a arrrear las gallinas! ¡Voy a arrancarlas! ¡Voy a abresurad las gallinas! No se angustie. Ya verá cómo saldremos con bien. El padre no cesaba de decirme que todo saldría bien. Fue entonces cuando ocurrió. Entonces vimos al pobre de Stigler. Y corrí. Estaba terrorizada, pero corrí a ver si podía ayudarlo. Ví a Salao. Traté de gritar para que me ayudara. Pero un segundo después... desapareció. La pesadilla parecía no tener fin. ¡Eva! Salao había desaparecido. Y yo me encontraba junto al casal de Stigler. Todo saldrá bien, Eva. La tormenta pasará pronto. Lo importante es no dejar de iluminar por el pánico. No hay que tener valor. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Aquí me de aquí! ¡Auxilio! ¡Aquí me de aquí! ¿Está me escuchando? ¡Tireme de aquí! ¡Estamos indo! ¡Estamos indo! ¡Estamos indo! ¡Calma! ¡Calma! ¡Mamézle, por favor! ¡Nos vamos tirálo de ahí sí! ¡Calma! 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 ¡Vamos a sentar! ¡Vamos a sentarme! ¡Vamos a sentarme! ¡Vamos a sentarme! ¡Estoy tratando! ¡Calma! ¡Ajude-me! 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 ¡Vamos a sentarme! ¡Soy de frente! ¡Soy! ¡Ajude-me! 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 ¡Eso es! Cuando acordei estaba calmo, como está ahora. ¡Mas sabíamos que todavía estávamos en casa del diablo! Sientes la presión de él a mi volta. Padre Martin intentaba me animar y sabía que también estaba exausto. Ya pasó la tempestad. El radio ya está funcionando. Probablemente la guarda costeira ya está a camino. Nos vamos morir, padre. Yo sé. Yo tengo certeza. Calma, calma. Calma que todo va a salir bien. ¿Puedes creer en eso, padre? Acredito, Eva. Tenha fé. Confie en el Señor. Pero esta no es la casa del Señor. Es la casa del diablo. Y Él está aquí con nosotros ahora. ¿No está sintiendo? Yo solo siento la presencia de Dios. Por favor, Eva. Segure-se en su fé. Y el Señor no abandonará. Él desistió de mí hace mucho tiempo, padre. Está enganada, Eva. Todos somos sus hijos. ¿Qué piensas que yo estaba haciendo con Raúl? Soy una prostituta, padre. Es lo que siempre tengo sido. Y también María Madalena. Y también María Madalena. Y también María Madalena. Y mismo así, el Señor la amó. ¿Cómo ama usted? Y el Señor también me ama, padre. Mostre-me. Mostre que me ama. Amor. Yo te amo, Eva. Amor. 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 Yo le dije a la confianza. Ellos están aquí. Ellos vinieron a nos buscar. Pero yo no escucho nada. Sí, yo le dije que ellos vinieron. Padre. Escucha, escuchaste? No. Tienes que asegurarse de que nos vieron. ¿Qué está haciendo? No puede subir ahí. Padre, no hay nada. Padre, vuelve aquí. Él va a pegá-lo. Padre. Padre, no hay nada. Nada. Padre, no me deje. No me deje sozinha, Padre. Es lo que me lembro, hasta que me encontré. ¿Puedo ver el camino? ¿Vale a ver el camino aquí abajo? Quiero que no hubiera visto. Tiene mucha muerte aquí. No, nadie va a morir. En las dos horas, estaremos en camino de Miami. ¿Nos dos? Después de lo que vieron. ¿Puedes creerlo en eso? ¿Puedo creerlo? ¿Puedes creerlo en un lugar llamado Triángulo del Diablo? El Diablo es responsable por todo lo que sucedió, ¿no? ¿Qué más podría explicar lo que sucedió aquí? Venha. Venha a conversar conmigo. No. Vamos. Quiero lhe mostrar algo. Venha. Venha. No. Veja. No. No efeito de Jesús, no fue dumimino. Cuando el padre Financial escuchó que llegue, pegó la pistola de 40. Quería ver el switchingón. Planeíamos ediyorum cuando podíamos ver el viento. El Rey se quedó entre sus y siempre, limpeó. No flujo. Ve time va a seguir. El padre Martín estaba nervoso. Probablemente nunca había subido en un mastro. Perdió el equilibrio en la plataforma, franquecido por la tempestad y cayó. La caída quebró su pescozo. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Quieres saber sobre Strickland? Claro. ¿Dónde estaban ustedes, Saléu, Strickland, cuando el padre Martín fue arrastado por la tempestad? Saléu... allí. ¿Pero de Leme? ¿Aquí? No. Estaba aquí. Estaba cerca de la escada. Si. En ese momento, Strickland estaba preocupado con su dinero que hacer funcionar el motor. Sí. los 5 mil dólares que hall lidera eran probablemente todo lo que ya possuía en vez de ir directamente al motor paró en el fin de la escada para contar el dinero o barco balançou você e o padre martin saíram voando e depois do barco caiu com força sobre a água stricklein foi lançado pela escotilha e o impacto foi violento morreu antes que você ouvisse quero que vá outra vez eu converse comigo eu não posso ir pode sim vamos você já viu tudo isso mostra exatamente onde você estava quando saléu desapareceu é eu estava aqui e ele estava lá bem lá em cima provavelmente bebeu o dia todo saléu deveria ter se amarrado antes de cortar a linha deve ter sido tirado pelo mastro ficou inconsciente caiu no mar o relâmpago provavelmente acerrou no momento que aconteceu oh meu deus e como explicar isto e como acho que também posso explicar isto e depois que puseram marlin ali dentro e como para admirar seu troféu e como para admirar seu troféu ele procurou sair mas continuava caindo tentou de novo e caiu a tempestade empenar a porta foi quando ouviu pedindo socorro no a a a ¡Gracias! 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 ¿Sabe una cosa? Creo que ya le he perdido todo el temor al diablo. Me alejo. ¿En qué piensas? En Pañolini, el piloto con el que vuelo. ¿Su compañero? Sí, hace muchos años que los dos trabajamos juntos. ¿Entonces es su amigo? Pañolini. Oh, sí. Supongo que lo es. Aunque nunca antes había pensado en ello. En realidad, él es un gran tipo. Un puritano, pero... es un gran tipo. Espero conocerlo. Lo conocerá. Yo lo conozco bien. Es uno de esos tipos afortunados. ¿Cómo le dije? Tal vez demasiado puritano. Sin vicios. ¿Igual que usted? No, yo tengo unos cuantos. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar el helicóptero? Llegará al amanecer. ¿Ah, sí? Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El curso puede descender. No puede ser. Vamos, sube. Gracias. Siempre está tan diputado. Siempre. No puede ser. 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 Puedes segurarte que ellos te rechazarán. Igual que yo. Te rechazo en nombre del Señor. Entonces lárgate con tu Dios pañoni. Lárgate con tu Dios. ¡Vamos! 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 ¡Mario, después! ¡Vamos a ir! ¡Que se acuerden! Ha, 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 ha. Nuestro agradecimiento a la Guardia Costera del Oceavo Distrito de los Estados Unidos y al piloto H.L. Johnson.